Ya, Amadiel le apliquémosle rap Ya, si, porque hablo desde mi casa Si que hay Con el nico mazo Un deleble mafia Entrando y dejando la patada Desquebrajando todo lo que pasa Atraviesa esta pieza, niebla se cobija Odio, sale de la oscura Rendija, alma, soledad Y tristeza, te domina Siente la agonía de la ira Respira y verás, la oscuridad De mis venas, se hc Convocando la tormenta Alma negra, en el micro se conecta Se conecta así Pesca un micro Y dime lo que vales Estos ojos presores, contra nosotros no hay rivales ¿Cuál es? Tenemos ritmo verbales Tú y tu colega, la o nosotros San pañale, yo, San pañale Pesca un micro y dime lo que vales Estos ojos presores, contra nosotros no hay rivales ¿Cuál es? Tenemos ritmo verbales Tú y tu colega, la o nosotros San pañale, yo, San pañale Mira, me echaron del cielo porque Dios se lo tenía harto Por allá arriba, entre penurias Desahogué mi furia en una lluvia de rap En la interperie, me han catalogado como un asesino en serie Tú, sentirás el miedo, dirás Boo, ves que un micro con el más loco Y con la mazú Tus negras la sacaste de un libro de literatura Mantengo mi compostura Me deseo en tu escritura y en la oscura No soy criatura, soy creador Irluso, quien la fe en mi pulso A duras penas, mi vida la gané en un concurso En el curso de los siglos Diversos MCs quisieron competir conmigo Me explico, yo voy contra todos Dame un micro Cuando el maldito alcohólico lo pesca Hace una mezcla en su laboratorio Hacer rap para mí, se hizo algo obligatorio Es mi repertorio, doción verbal A ti y a tu crew, se les cayó el pañal Sé que me odian Porque soy el desgraciado que dejó plantado en el altar a la novia Como decía mi vieja Llega a la cúspide de la cima Al que cae, te clina Tu ojos bien abiertos aterriza Se enciende la mecha Cae en la brecha Y entre las flechas Nuestro cuerpo no declina Canto que se inspira en un papel Desahogo mi martirio con el vaso del buen vino Pienso, me inspiro, respiro Camino por los brevos, camino Tenebre pensar que en el micro Tatuado de quedar Silencioso verso Sállese en contra del viento Si, contra del viento Pesca un micro y dime lo que vales Estrosos opresores contra nosotros no hay rivales Cuales, tenemos ritmo verbales Tu y tu colega la o nosotros Usan pañales Yo, usan pañales Pesca un micro y dime lo que vales Estrosos opresores contra nosotros no hay rivales Cuales, tenemos ritmo verbales Tu y tu colega la o nosotros Usan pañales Si, usan pañales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!